Ahora pues, adiós Unos dicen que el hombre no llora, otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira, que el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y llora por ella y toma igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y que el hombre será el que gobierna, claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina es el rey Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y llora por ella y toma igual Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y aunque sea muy还是 moral No porque se acabó el cariño de ayer, ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir dentro de ti, yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido Ahora pues, como sufre mi amor, como sufre Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientas a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Ahora pues, eres rete flojo mano Ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre, no un macho panzón Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy Dios desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el hablar Oro fue Y soy basurita Yo nunca he tenido Quien de mi se afiade Soy una plumita Soy basurita, soy basurita Que lleva el aire Ay, cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Por un desierto Por un desierto Pero pues Ay Dios Unos dicen Que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey, yo les digo que todo es mentira, que el hombre si llora por una mujer, nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor, porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor, y llora por ella, y toma el infor y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor y que el hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor y que el hombre será el que gobierna, claramente lo dice la ley pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina es el rey nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor y llora por ella, y toma el infor y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor y aunque sea muy valiente y pierde su orgullo por un gran amor No porque se acabó el cariño de ayer, ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir dentro de ti, yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido Ahora pues, como sufre mi amor, como sufre Ya te vas, ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer, bienvenido Mira las cosas tal y como son, yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando, pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un pobre holgazán Te sientes el rostro, te las comes vivas, mejor deberías de bajar la barriga Te sientas a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a sus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre, no un macho panzón Ahora pues, eres rete flojo mano, ya no te quiero De muchos trabajos te corren muy gacho, porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes, y aquí se emborrachan y arman sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres, y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo, y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación, yo ya quiero un hombre, no un macho panzón Que sepa tratarme como me merezco, que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así, yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación, yo necesito un hombre en un macho panzón Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido quien de mi se afiade Soy una plumita, soy basurita, que lleva el aire Ay, cuánta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niña, falco hasta el agua, a bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Ahora fue Y soy basurita Yo nunca he tenido ¿Quién, quien de mí se afiade? Soy una plumita Soy basurita, que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña, cuando yo era niña Falco hasta el agua, a bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Por un desierto, por otro lado